Música Señoras y señores ¡Send bienvenidos! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Y el día de hoy, con un invitado especial, ¡El Tirante! Señoras y señores, con 16 años de su partida, el día de hoy, hemos encontrado y prevalece, a encontrar, a un árbol logrado, el fundador de esta plaza, que dice Sergio Antonio Peña, ¡Marizada! ¡Estamos felices de estar aquí! ¡Están con ustedes! ¡Están con nosotros! ¡Esta es la lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Tiple A! ¡Les quiero preguntar a todos! ¿Qué es lo que quieren? ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Esto es! ¡Muerdes Inmortales! ¡Ustedes hacen la historia con nosotros! ¡Consamos! ¡Consamos! ¡In la calle marcha! ¡Ya! ¡Segre án! ¡Bueno! ¡Pueblo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Es un gusto estar presentes en una de las plazas más importantes que hay en la Lucha Libre Profesional! ¡Hoy estamos en Veracruz! ¡Estamos en Elisaba! ¡Gracias por acompañarnos y nos saludamos por mucho gusto! ¡Hugo Sabinovich! ¡El Pirandes! ¡Y sus unidontos a la religión todo el mundo! ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Gracias por ver el video! 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 Se suman todo lo que necesitan y la diapurba no brindar. Esta es la bienvenida para el demonio de todos los bailes. ¡Súper Show! Un luchador que ha crecido de una manera increíble. Un hombre que le mete miedo hasta su propia sombra. Un rudazo que estremece a la tripla. Y que tenemos que confiar en que hoy no puede marcar uno de los mejores oídos. ¡No! Esta es la presentación que tiene para el de sus portales y para todo el mundo. La distancia es un saludo porque para todo el público les pedimos que reconozcan en él a la verdadera muerte. ¡La muerte negra! ¡Bravo! 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 Llega solo, llega con su mejor aliada, hoy, junto a la kiesca, esta es la presentación para el ganador, de la copa barbara de la enrique manía, y aquí está, porque sin parientes, no hay entiende, Mister Iguala. Siguiente siempre a favor, hace su trate, mis hijos, el desigualdito, el control de la obra, es bien reconocido, como el niño largo, de la lucha libre, este, es el presidente, el granador, que siempre ha sido un gran, es el amigo este gran. Señoras y señores, el rey del barco está aquí Vierta en la llegada, este es el rey, la sorpresa, el maravilloso Con un grito de gato, ¡Dale a fuego! ¡Gracias por ver! ¡Oh, muy bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Escuchen al público! ¡Cómo se mete con el público! ¡Gracias por ver! 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 las cuerdas ahí directamente y bueno, de esa manera es como están sometiendo entre los tres la niña burguesa, aplicando la técnica detrás por uno detrás por uno el público se empieza a meter con el bando rudo y les empiezan a decir vendedores de hulo porque son puleros puleros ahora aquí viene nuevamente niña burguesa vamos a ver que le hace ¡Nada! tiene la reacción por parte del mando técnico niña burguesa aprovecha para se meter a la parca ahí vemos los primeros de bal va a ser subiendo niña burguesa está sometiendo a Superfly le dice, órale, entrale entrale, Mr. Iwana ¡Bien! por ese pape, aplicando el interés sobre Superfly bien de mal verdictoensing ¿vängamos a la playa del chálat? ¡Aquíver! ven horrible trata de atacarnos no puede ahí está acomodándonos prepararnos la planilla Viene Fabi Apache, Fabi Apache va a volar, ¡sí! ¡Woo! ¡Tremenda! ¡Pizza! ¡A fuera del cuadrilátero! ¡Viene Miserihuana nuevamente! ¡Vamos a ver! ¡Wooow! ¡90, 360 días! ¡Hecha por Miserihuana! ¡Wooow! ¡Tremenda! ¡Viene Miserihuana! ¡Viene Miserihuana! ¡Viene Miserihuana! ¡Algo están preparando para el mando nudo! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Viva Miserihuana! ¡Viva Miserihuana! ¡Viva Miserihuana! ¡A la acerrocia del Hijo de Tirantes! ¡Acá en las caídas! ¡Viven Miserihuana! ¡Viven Miserihuana, el Hijo de Tirantes! ¡Sientense aquí! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ayúdeme! ¡Siéntense! La casita, el hijo del tirante es uno, dos, dos. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Bien, probarte! ¡P 고민a! ¡Pengo, roasted nobody! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden amigos, hazme el like. Una lucha solicitada. Ofrezco disculpas por interrumpir la lucha. Desde hace mucho tiempo, hace unos años salí del triple A. Las cuestiones que no me gustaban. A través de Televisión Azteca, he estado subiendo todas las tonterías que están haciendo. Principalmente tú eres mi vergüenza. Yo hice muchas cosas malas hijo. Pero a las mujeres las amé. Y amé muchas. Pero a una mujer no se le golpea. A una mujer se le ama. Hasta que la mujer pueda decir, jamás me dejes. Pero no se le pega. Eres un chabaco estúpido. ¡Gracias! 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 ¿Y sabes qué? No te sientas muy importante. He regresado a triple A no nada más por ti. Hay un pelón asqueroso que no quiero decir su nombre. Pero empieza con K. Él. Que trae la empresa. Que trae extranjeros. Triple A. Es el sueño de un hombre llamado Antonio Peña. Triple A. Es el pueblo. Triple A. Él es un pelón. Igual. Y si tengo que regresar, a mis 63 años, para dejar algo de mi vida aquí, lo voy a dejar. Pero mi hijo primer culo con las caros y pelones, eh. ¡Guau! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!